hola hola estamos en vivo estamos en vivo si bueno el día de hoy vamos a reaccionar a pinky show en exponen infieles porque están en huancayo y como soy de huancayo quería reaccionar quiero ver si estoy en vivo si no estoy hablando como imbécil así estoy en vivo creo y así estamos en vivo la número uno se fue con dos soy tu compañera soy tu compañera hoy que chévere dos parejas ni se muevan esto es un esto es una detención de infieles ni suban por arriba párate ahí que nadie suba y ya hay chicos retrocedan por favor retrocedan se tiene allá ese es el parque tupac amaru de huancayo que salir del pasto hagan caso por favor hagan caso ellos no se van a poder ir evidentemente ninguna de las dos parejas traten de no borrar nada como están chicos no vayas a borrar nada hermano esperanza tu celular se apagó vaya casualidad chicos tienen que bajar por favor señores de verdad tienen que estar más atrás grabamos espacio de verdad señores por favor de verdad de corazón chicos poquito más atrás se los pido gracias para estar un poco más atrás y puta no tienen nada que hacer en su casa creo yo no me chambeo en huancayo con de verdad muchísimas gracias chicos de verdad buenas noches hola corazón buenas noches es un par de pasitos más atrás 5 retrocedamos un poquitito más atrás como está un poquitito más atrás chicos está huevón oe por favor si serían tan amables chicos por retrocedan un poco más atrás por favor a ver estás borrando estás borrando ha borrado a ver a ver los conozco causa está borrando y en tu delante te estaba dando la contraseña te estaba dando la contraseña que no te la sabes a su madre chicos un ratito vamos a parar acá para evitar cualquier tipo de percance chicos por favor ayúdenme retrocedan unos tres pasos más atrás por favor gracias pero señores pasos grandes chicos señores por favor chicos no pueden estar ahí no pueden no pueden no pueden lo siento mucho señores no señores tienen que retroceder por favor muchas gracias un par de cuidado se caigan cuánto COVID hoy cuánto COVID hermanito ayúdenme por favor si quieren no vamos a poder grabar si no nos ayudan de verdad chicos de verdad tienen que retroceder si no no vamos a poder grabar cómo están chicos retrocedan por chicos no voy a poder grabar si no me ayudan por favor no borren por favor hermano a ver a ver a ver préstame ese celular por favor no vayan borrando está baja la batería no mientas tiene 29% eso es suficiente se va a morir préstame tu celular tú está bajo su batería a ver préstamelo por favor hermano vamos a ver si es cierto hermano también tiene batería suficiente como para yo poder revisar perfecto ahora sí pueden quedarse qué casualidad ustedes que su celular se haya bajado la batería el tuyo se apagó ok 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 ¿cómo cómo? chicos disculpenme un ratito no sé ¿quieren jugar conmigo? si no normal yo les devuelvo sus celulares y no hay ningún problema ¿son fieles? ¿tú? sí ¿por qué no quieres jugar? ¿o quieres...? no es que ya es noche y además mi celular estaba jugando y ya me voy a sacar a la escuela ok pero esto va a ser rápido nada más le reviso el toque vemos que ustedes son fieles y se van va ¿normal? sí hermano está elegante tu tinte el que nada debe nada teme ay 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 hermano el que nada debe nada teme tú sabes lo que hago ¿no? claro entonces tú ya sabías que iba a venir ya no ah recién te has dado cuenta ¿tú has estado rezando de que no me acerque? ya me hicieron ya ya se iban a ir ya ¿y qué pasó? ¿toda la gente llegó? está mal hermano ¿cuánto tiempo de relación ya tienes con ella? dos años ¿ah? dos años ¿dos años? ¿y qué tal esos dos años? ¿todo chévere? sí, pero como toda pareja siempre hay siempre hay problemas altos, bajos, chévere, todo ahí pero lo importante es que se supere esa vaina ¿no? claro ¿cómo la conociste? tu prima te presentó ¿y qué tal? ¿qué tal? ¿qué tan difícil fue decirle oye quiero estar contigo y te aceptó? mi prima me hizo la buena ah, tu prima te hizo la buena mi prima es su amiga, su compañera ah, ya cuéntame hermano el día que tú te cases acá ¿qué es lo mínimo que esperas recibir de parte de la familia de ella? no, mi familia ya lo conoce ya lo conoce no, pero para cuando se case yo sé que las bodas aquí en Huancayo no son como las de Lima acá es otra cosa obviamente por eso tu familia, tu familia ¿qué crees que ofrezca el día de tu boda? ¿qué es lo que crees que va a haber el día de tu boda ahí en Huancayo? acá, perdón, obviamente en Huancayo obviamente sí o no lo mínimo será un carnero lo mínimo lo mínimo nada más chicos, perfecto perfecto voy a empezar a revisarles el celular para eso obviamente yo les voy a pagar va a ser rapidito rapidito nada más va a ser al toque ¿va? las que yo crea convenientes y para ver si ustedes son infieles o no ¿no tienes nada? bueno, déjame revisar préstame dinero, por favor señores, por favor hagan caso hagan caso y retrocedan por favor préstame dinero, por favor hermano, mira 100 lucas, papá 100 lucas vamos, flaca quien no la debe no la teme quien no la debe no la teme quien no la debe no la teme chicos, de verdad vamos, rapidito los quiero paraditos pero ¿cómo? chicos, yo los quiero paraditos ustedes ¿se podrán? ¿qué pasa? paraditos pues muchacho hermano ay, ay, ay pensé que parándote ibas a ser grande y tú, a ver ponte acá, por favor venga, venga venga, venga venga, acá acá ¿listo? chicos, vengan por favor acá venga, venga chicos, ahí están ustedes muy bien ahí muy bien chicos chicos ¿por quién creen que comienzo? ¿por él o por ella? hablen ¿por él o por ella? vamos, acá la gente está que te ve medio sospechoso a ti, mano la gente te ve sospechoso a los dos vamos chicos voy a revisarles al toque mientras al toque obviamente yo ya les pagué ¿de quién es este celular? de ella ok, vamos te voy a ¿qué pasó? ¿acá? mirándose acá dale, dale vengan chicos acá por favor vengan men vengan men vengan acá vengan acá acá listo ok vamos 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 ok uy, los quieren votar a su madre ¿cuánta gente concha a su madre? a la mierda chicos ok, ok vamos les vamos revisando el celular pues empecemos con ustedes empecemos contigo hermano oye guancayo hueveando mal la gente a ver qué es lo que tienes a ver si es que eres fiel o no desbloqueame tu celular por favor yo no tengo ni el patrón de su celular ¿no tienes el patrón de su celular? no la revivo yo me voy a poner al medio por favor ok yo me voy a poner acá me voy a poner acá necesito una privacidad cada uno tiene su privacidad y etc solamente tienes messenger whatsapp no utilizas otras aplicaciones ¿no? no tiktok tiktok pero por tiktok también se puede conversar hermano ¿sí? obviamente ¿no sabías? sí, por tiktok ¿dónde está tiktok? que no lo veo tú y que lo busco acá está tiktok mira ahí está tiktok tiktok apriete ese like tiktok like mucho espacio ocupa ah bien hermano muy bien muy bien acá estamos mira acá estamos mira ok no hay nada hola 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 ¿qué tal? o sea saluda 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 tal nada más a los que me siguen pues dale dale sí sí ok mi causa no tiene no tiene absolutamente nada a los que me siguen dice ala será famoso pero vámonos al messenger a ver qué es lo que tiene ese hermano en el messenger ¿tú confías en él? claro dos años no creo que le vamos a valorar ¿tú crees que no? cuando su prima los presentó no yo sí lo veo un chico lindo este en su manera de tratar ¿no? a las personas y todo ¿te gustó? claro porque lo físico es lo de menos obviamente sí obviamente lo físico es lo de menos porque físicamente no no como que no está muy bien distribuido mi causa ¿no? está chancadito igual que yo ay 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 chévere ¿quién es Nayeli? ay como que está chancadito no lo cagues pepí que puta madre como que no está muy bien distribuido mi causa ¿no? está chancadito igual que yo ay 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 chévere ¿quién es Nayeli? no eso no quería comprar algo quería comprar algo y por eso la saludaste sí vende pues ay ok le dijiste dale 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 pero nunca me respondió dale dale una mala vendedora sí 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 ¿quién es Jemmy? Jemmy es una amiga que siempre me dice para ir ¿cómo? una amiga ¿quién es? no no la conoces ¿a dónde? para salir a dónde a tomar ¿a tomar? a tomar a tomar o sea vamos a hacer te invito a tomar sí 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 hola ¿qué tal? vamos a tomar vamos a hacer el otro día ok si saliste no recuerdo si saliste ok si salió mira pero no hay nada malo no le digo nada malo sí si entrando y es como que están tomando están reunidos todos ahí y normal están tomando no hay nada más no hay nada no hay nada ok dale absolutamente bueno pero no hay nada al menos no hay nada comprometedor solamente sale de que coordiname lo que pasa cuando toman no se sabe ahí sí te tienes que poner a dudar es ahí el problema es ahí el problema ya estoy chequeando sí 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 chequea yo no le reviso el celular chequea normalmente no le revisas no ni sé el patrón de su celular o sea no le reviso nada o sea no hay nada ¿qué va a revisar en el celular? no sé lo que haya pues lo que haya lo que haya a ver vamos a ver no hay nada en realidad en Messenger eso lo coordino trabajo sí 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 es lo que estoy viendo no hay nada no hay nada pero hay amigas sí solamente es amiga no hay otra de ahí son hombres estoy buscando alguna amiga más a ver ¿te invitan a salir a tomar? sí sí de todas ¿te invitan a salir a tomar? no sé sí ¿tus amigos te invitan a salir a tomar a ti? sí ¿pero les dices que sí o que no? no obvio no pues yo tengo mi pareja ya saben que tengo mi pareja ah claro obviamente pero puede salir un rato y eso nada más sí un rato ah ok dale dale absolutamente chévere ok no hay nada estamos acá no hay nada no hay nada en Messenger vamos a ir al WhatsApp vamos a ver al WhatsApp ¿qué es lo que tiene? vamos a ver ¿qué es lo que hay en el WhatsApp? hermanito en el WhatsApp este de WhatsApp no creo que tengas algo ¿eh? no no ah ya tranquilo hermano son grupos promo restauración domingo de paseo este es el grupo de la universidad claro claro ahí la gente creo que ya está viendo oh la gente ya te vio ya la gente ya te vio no hagas no hagas quedar mal a la asociación de hombres fieles dice hermano vamos a ver vamos a ver ¿qué es lo que tienes? Sayuri ¿quién es? ella es una amiga que me iba a dar unos gatitos ¿te acuerdas que te dio dos gatos? ay 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 sí ella es la que te dio los gatitos ok ¿cómo están los gatitos? ella también vale te mando una fotito le envío la foto de los dos gatitos sí le gustan los gatos ¿a ti no? no ¿no te gustan? no no me gustan me gustan los perritos a ti sí te gustan ah perritos yo también soy un perro lover antes que un gato lover sí me disculpen yo sé que estoy iriendo susceptible ese pinky tato está gileando gilear con eso pero ahí vamos ok vamos no hay mucho en realidad mira ya llegamos al fin y no hay casi nada en esta conversación si es que ha borrado ha borrado bien mi causa si es que ha borrado ha borrado bien de verdad de verdad vamos bueno obviamente bueno vamos a ver sus mensajes de texto porque no tiene otros aplicativos que revisarle así que vamos a chequear qué es lo que tiene acá en su mensaje de texto ¿ya? ya ya está bien mi recibo 515 indesi ¿quién es Heidi? entonces te llamo más tarde ¿quién es? ella es una amiga es de mis amigos hermanas dicen no puedo hablar ahora supongo supongo parece que sí ok pero más allá de eso no hay nada comprometido de verdad hermano si has borrado ya sabes has borrado bien cholo has borrado bien papá de verdad espérate tu galería hermano tu galería que es lo que tienes acá los packs no tiene mucha foto tiene poquísima foto y no hay nada raro más que una modelo no pues yo también la descargaría a ella ay 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 mi hermano está en tu celular no hay absolutamente nada fiel mi causa ¿cómo te sientes de ser fiel? bien que tal todos los hombres somos fieles ¿cómo? todos los hombres somos fieles todos los hombres somos fieles eso es cierto eso es cierto tu celular no tiene patrón no nada pues porque porque voy a tener patrón obviamente el que no la debe no la teme muy bien vamos a ver messenger whatsapp las únicas que tengo las únicas ok vamos a ver vamos a meternos a messenger primero ¿usas bastante messenger? no de hecho no me hablan y todo pero no si me consta que no mira todos ni en visto y mira bajamos un poco ya estamos en agosto ok no hay ninguna conversación fuera de lo normal los chicos le dicen hola hermosa ella no los deja ni en visto hola mira hi apóyame con un like nada mira hola guapa acá mira le dicen hola guapa pero el chat está cerrado y es del 30 de julio o sea no hay absolutamente nada los últimos los chats los primeros los primeros chats no hay nada todos están ahí mira todos cerrados todos cerrados todos cerrados el primero el primero no hay absolutamente nada mira hola 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 amor hola 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 este tipo si es intenso él no le responde no le escribo si anda cuenta no le escribo vale me dicen sobrada no le escribo no le escribo por respeto a él claro yo no salió de relación ok vamos a ver qué es lo que tienes en whatsapp ay que lindo se han tomado fotos ay que chévere muy bien no tienes muchas conversaciones no no tengo muchas conversaciones ok espérate espérate ay 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 ah no si tienes conversaciones estaba en archivados ok acá creo acá ay mire el que está con corazoncito es él no ok en archivados ah por qué me sacaste espérate quién es José Luis Poli es solo un amigo nada más por qué no quieres que vea eso espérate tienes algo ahí es Poli yo te presentaba a todas mis amigas no te conoces a cada una de ellas pero está bien pues ¿en serio? no espérate ya no 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 tú primero o sea tú le has hablado obviamente porque tú primero le dices mira hola guapo que haces te dice acá de servicio ahora y tú terminando unas tareas a qué hora te libras yo estoy hasta las 6 por el mercado modelo bajas para vernos tú le dices claro en media hora termina y te la te alisto para ir ya pechata me vas llamando vamos a mi cuarto vemos Netflix sí claro te voy a creer más chatito creo es que la flanca le dice al tema de Netflix pero vamos pues compro algo para comer ¿qué deseas? pollito al abrazo nomás ¿está bien o no? normal por mí dame un ratito tengo que hacer una intervención para después intervenirte también que por un pollo ay ay no que por un pollo mira ¿cuándo fue esto? a ver la conversación ¿cómo que por un pollo? la conversación ha sido de ay no la conversación ha sido de ayer 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 ha sido la conversación ayer ha sido la conversación ayer yo he salido con mi familia ¿qué haces eso? en tu salud Miguel no tranqui no ha pasado nada en serio no me estoy cagando son dos años Miguel tranqui te he presentado a mi familia a mis amigos ¿cómo le voy a cagar? pues no te pases no me pongo de frente que no te ha pasado no ha pasado nada no me estás cagando Miguel decígame me estás haciendo pasar no solo está tratado de hacer escándalo todo esto es un show y lo sabes ya ¿y qué son los mensajes? no solo está su salón o sea ¿qué estás intentando decir? que esos mensajes yo los he inventado son mensajes que están ahí eso es tu chat es tu chat no el mío me estaba siguiendo en la corriente y ambos estábamos diciendo ahora pero ya sabemos de qué se trata eso ¿no? no hay peor no hay peor ciego que el que no quiere ver ya ya Miguel en serio dos años no no le estoy cagando dos años hoy guau Miguel no Miguel tú me amas ya pues entonces confírme no pero con eso no me demuestras que me estás amando en serio Miguel vas a hacer eso te estás cagando te estás cagando ya ahora hay mucha gente tranquilo yo confío en ti te he presentado mi familia te he presentado mi familia yo también lo he hecho yo también lo he hecho o no ya pues si te conocen mis amigas mis mejores amigas te llamas tranquilo hermano tampoco le digas quieras o no quieras no es en serio dale dale es en serio así me vas a tratar entonces confírme no pero con eso no me demuestras que me estás amando en serio Miguel vas a hacer eso te estás cagando ya ahora hay mucha gente tranquilo yo confío en ti te he presentado mi familia te he presentado mi familia yo también lo he hecho yo también lo he hecho o no ya pues si te conocen mis amigas mis mejores amigas te llamas por un polvo te has vendido por un polvo te has vendido por un polvo en serio dale dale es en serio así me vas a tratar así me vas a tratar porque me estás tratando así no no te pases bien a mi me tratas bien a mi a mi me tratas bien con un tombo de puta madre así son las huancainas con los tombos se meten dale dale tranquilo o le quiere pegar creo está metiendo su ya pues quieres saber la verdad si pues te he engañado dos años la misma huevada miguel que me das la misma huevada me llevas a comprar al mercado modelo si me llevas a comprar al mercado modelo yo ni para eso fuera tu mensaje para la cita jajajajaja tamare dale dale tranquilo dale 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 asado el chato dale 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 yo ya me voy dale dale flaquito tranquilo que fue que fue no he visto no he visto el caño es la misma huevada miguel que me das me llevas a comprar al mercado modelo si dale dale el si me da lo que yo quiero dale el si me da lo que yo quiero uy el chato está asado está asado uy y que dice la flaca el me da lo que yo quiero a mi a mi me tratas bien a mi a mi a mi me tratas bien todavía a mi me tratas bien que basura esa clave dale dale tranquilo ya pues quieres saber la verdad así pues te engañado dos años la misma ya pues quieres saber la verdad huevada miguel que me das me llevas a comprar el mercado modelo si el si me da lo que yo quiero el si me da lo que yo quiero a su madre duele oye tu me llevas al mercado el me da lo que yo quiero melisa le gritan melisa a ver no estará mis patas a ver no los conozco juan pablo corre anda la chica anda la chica ay corre enemía corre corre no 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 chicos chicos uy llegó la policía chicos un ratito por favor un ratito si no mantienen su distancia no se hace nada señores por favor hey chicos todos más atrás si no nos vamos a señores si no mantienen su distancia nada pónganse a pensar que las están acá yo no puedo hacer nada chicos por favor por favor dale un minuto un minutito un minutito un minutito ok chicos todos todos por este lado todos por este lado 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 agarra chicos ahora ven hemos hablado creo vamos a hablar puta cuánta gente vale vale chicos ya saben no se olviden de ver este video nada nos tenemos que mover y tenemos que retirar muchísimas gracias a toda la gente de Huancayo ya saben dejen su comentario dejen su like y nada vamos a seguir acá estos días un abrazo para ustedes chicos cuídense mucho toda la gente de la transmisión muchísimas gracias a la mierda hasta encima del pasto a la mierda hasta encima del pasto Gracias.